Bueno, esto es lo que hay, nieve por todos lados, al ver que dio febreiro, es tarde, bastante tarde, y quedamos los que estamos pasando en el vídeo. Mira, los franceses y yo que nos hemos trabajado juntos ahora. Ah, dice... Hace mucho frío, está nevando la carretera estalada, y espero que lleguemos bien abajo, porque la verdad es que no tengo ni idea de cómo lo vamos a pasar. En fin, aquí nieva, a lo mejor abajo llueve, y listo, preparando las cosas para irnos, y de momento hasta Samos. Vamos a intentar llegar a Tricastilis, y ya después lo tenemos. Esto es, bueno, aparte del frío, una preciosidad. Bueno, venga, hasta luego.